Código Jesús, creado por John Randolph Price, decreto día 11. Coloca tus manos en tu corazón, siente los latidos, interioriza como la luz rosada de amor impregna todo tu cuerpo. A continuación, el decreto para el día 11. Vivo, me muevo y tengo mi ser en pródiga abundancia, porque eso es lo que es Dios. La conciencia de abundancia universal se individualiza como yo, y veo solo desde la más elevada visión de la plenitud y la integridad de mis asuntos financieros. Vivo el ideal de la abundancia. Repito, vivo, me muevo y tengo mi ser en pródiga abundancia, porque eso es lo que es Dios. La conciencia de abundancia universal se individualiza como yo, y veo solo desde la más elevada visión de la plenitud y la integridad de mis asuntos financieros. Vivo el ideal de la abundancia. Repito, vivo, me muevo y tengo mi ser en pródiga abundancia, porque eso es lo que es Dios. La conciencia de abundancia universal se individualiza como yo, y veo solo desde la más elevada visión de la plenitud y la integridad de mis asuntos financieros. Vivo el ideal de la abundancia. Repito, vivo, me muevo y tengo mi ser en pródiga abundancia, porque eso es lo que es Dios. La conciencia de abundancia universal se individualiza como yo, y veo solo desde la más elevada visión de la plenitud y la integridad de mis asuntos financieros. Vivo el ideal de la abundancia. El Código Jesús es una experiencia mística que te revela cómo levantarte triunfante de la adversidad, discordia y enfermedad, hacia un mundo lleno de luz, abundancia y plenitud. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.